¿Qué es lo que está pasando con las citas médicas? ¿Qué es lo que está pasando con las citas médicas? Yo quiero urgir al presidente de la Caja del Seguro Social y al mismo ministro de Salud y al mismo presidente, don Carlos Alvarado Quesada, a quien les mandé información sobre lo que está pasando, para que el Ministerio Público vaya atrás de estas personas que ilegalmente se están aprovechando vilmente de los que tienen necesidad de citas. Y es que resulta que normalmente toman la información de personas que no tienen cita para ocupar todos los campos y entran desde la noche anterior y solicitan los campos. Esto es una barbaridad. Sin embargo, yo me quería referir también un poco al Estado de la Nación, pero voy a dejar esto pendiente para otra oportunidad, porque esto es más importante. Resulta que yo he venido denunciando desde que llegué a esta Asamblea Legislativa los abusos hacia los estibadores. Y sigue en Japdeva el abuso con las cuadrillas. La actual presidenta ejecutiva de Japdeva no ha sido lo suficientemente capaz y fuerte para corregir los problemas en las empresas estibadoras, que ponen menos gente a trabajar en las cuadrillas y pagando los salarios que impone la ley. Pero aún así resulta que en Japdeva, cuando hay un barco que tiene contenedores con carga mixta, ganan más que en APM. En APM no les están pagando a los trabajadores por movimiento, como dice el Consejo de Salarios. Resulta que les están pagando por jornada diurna, jornada nocturna o jornada mixta. Dicen que en APM tienen un rendimiento entre 24 y 30 movimientos por hora. Imagínense ustedes la cantidad de movimientos que genera una grúa donde los trabajadores, de acuerdo al Consejo de Salarios, tendrían que estar ganando la suma de 380 colones por movimiento, que es lo que se gana en Japdeva. Les están pagando menos de una tercera parte de lo que realmente deberían de vengar. Yo le llamé la atención a la señora Ministra de Trabajo, quien estuvo en una reunión hace una semana conmigo, con la actual Viceministra de Trabajo, para que ponga atención de lo que está pasando en Limón, en los muelles, con los salarios. Es una barbaridad. Lo mismo, hay que revisar lo que está pasando en las empresas bananeras y piñeras, que están contratando a los trabajadores por jornadas de 90 días, y después los despiden y los vuelven a contratar 30 días después para no pagarles sus derechos. Yo quiero que el gobierno ponga atención, porque esto está generalizado, posiblemente en muchas regiones del país, y en este momento la demanda interna está bien baja. La demanda interna de este país está bien baja. La reactivación económica requiere que haya capacidad de las familias para poder alimentarse, para poder comprar su vestido, para poder pagar su alquiler de las viviendas, para poder pagar la luz, los teléfonos, el servicio de agua. No se vale que abusen de los trabajadores en ese sentido. Y le urgo al gobierno, le urgo al Ministerio de Trabajo, que realice las gestiones pertinentes. Igualmente, lo que denuncié inicialmente con lo que está pasando con las citas médicas. Me imagino que esto está ocurriendo en todas las regiones del país. Hay un abuso y gente ganando millones a costa de los necesitados. Muchas gracias, señor presidente.